Nadie sabe lo que pasa por mi mente Mucho menos lo que mi corazón siente Sentir esas ganas de llorar que me dan de repente Y a la vez tener que aparentar ser fuerte ante la gente Cuántas veces he llorado en mi cuarto encerrado Buscando solución a problemas que ni he causado Ponte mis zapatos si algún día me has juzgado Y pensaba bien cuántas veces también la has cagado Llegué a la conclusión que entre más das más se aprovechan Mi madre me dijo recoge lo que cosechas Cada gota y alegría la acompaña la tristeza Y de verdad que me da vuelta la cabeza Todos me miran sonriendo pero nadie puede ver Que no soy el mismo de antes mi ánimo es tan desnivel La ansiedad, la depresión generan en mi adicción Me he vuelto ateo al amor culpa de tanta decepción Y amor de mentiras, amor de condones Por eso es que de desamor son mis mejores canciones Por culpa de la depresión me siento vacío Por culpa del desamor es que me he vuelto frío Y cuanto quisiera pegarme y poder darle a mi madre Una casa grande donde ella pueda vivir No paro de arrodillarme y de adiós orarle Para que me proteja y me dé de vivir Tu inteligencia a veces puede ser compusa Pero tus sentimientos nunca te van a mentir No tengas miedo a enamorarte ni a morir de amor por ti Porque si algún día mueres morir de amor es vivir El corazón tiene razones que la razón nunca entiende Pensando tantas cosas y aún no ni duerme Nunca aprendí a conocerme Para querer a otros primero debo de quererme Lo más triste es la tristeza y una persona alegre Me siento inseguro por eso mi mente no duerme Muchos de ustedes dirán que soy un mal agradecido Pero es que las redes y la fama generan vacíos En vez de pedirme una foto mejor dame un abrazo Camino a paso firme porque Dios cuida mis pasos La tristeza en los ojos se me ve He intentado ser feliz pero de nuevo fracasé Niño que es lo que te pasa Mi man me pregunta cuando llego a casa Las oleas quien me abraza Todos son gusanos que el amigo se disfraza Niño que es lo que te pasa Mi man me pregunta cuando llego a casa Las oleas quien me abraza Todos son gusanos que el amigo se disfraza Que el amigo se disfraza Que el amigo se disfraza Yeah, 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 se va a ser re C-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Gracias.